Existen guitarras con formas raras, guitarras feas, guitarras picudas y guitarras con formas clásicas como la de un Stratocaster o de una Les Paul. Sin embargo, hay un segmento de guitarras que no solo son totalmente diferentes a todo lo que comúnmente ves en los escenarios, sino que son totalmente escalofriantes y siniestras. Bienvenidos sean mis changos al especial de Halloween, en donde mostraremos 6 guitarras totalmente escalofriantes. Una guitarra nada rara, la Warlock se empezó a fabricar en 1980 en forma de guitarra y de bajo. Cuenta con 13 variantes o modelos diferentes entre guitarras y bajos. La Warlock en su versión de guitarra viene equipada con dos humbockers y diapasón de palo de rosa. Sus picos y su cabeza exagerada hacen que sea bien incómoda para tener un peso balanceado cuando tocas. Más aparte, su forma es tan extraña que es muy difícil mantenerla libre de golpes. No solo es escalofriante, ya que el precio sugerido es de $1,500 por una Epiphone, La Graveyard Disciple es una guitarra signature de Sack Wilde que emita la forma de un ataúd. Tiene brazo de maple, cuerpo de caoba y con construcción de set neck con 22 trastes. Esta guitarra tiene un case incluido. Esta guitarra es tan alusiva a la muerte que su producción se murió por ahí del 2013. Número 4. Minarik Inferno Minarik o Minarik dice que todo en esta guitarra tiene un propósito y que cada chambering del cuerpo y las cavidades están diseñadas para tener un balance perfecto de tono. Ya sea que creas en el tono de la madera o no, la Inferno sin duda es una guitarra llamativa. Ronda entre los $1,400 y $3,300 dólares y se sigue haciendo hasta la fecha en Estados Unidos en forma de guitarra o de bajo. Este bajo está probado por el buen Lemmy. Número 3. Hutchinson Guitar Concepts Nurgle Hutchinson Guitar Concepts es una marca europea de guitarras que fabrican modelos medio fuera de lo común. Nurgle significa el dios de la muerte y decadencia, no sé en qué cultura. Esta Les Paul está bañada de corrosión y llena de agujeros de gusanos. Estas guitarras se hacen al gusto del cliente y los precios empiezan desde los $2,500 euros. Se construyen de 6 a 8 semanas y tienen una lista de espera bastante grande. Número 2. ESP Shinigami El dios de la muerte. Esta guitarra es un concepto de ESP y simula una guadaña a través del cuerpo parecido al de una Flying V. Estas guitarras también, igual que la anterior, son hechas a la medida en la Custom Shop de ESP. Así que no tiene una configuración específica ni de pastillas ni de maquinaria. Tan misteriosa que no podemos encontrar ninguna en segunda mano como para darnos una idea del precio en las que rondan. ESP es muy conocido por llevar este tipo de conceptos. Mención honorífica. Hembring Guitars. Hembring Guitars es una compañía de guitarras de Washington que ahora trabaja en Texas. Estos chavos se dedican a hacer guitarras de este tipo. Básicamente a lo que explica la página son dos artistas haciendo guitarras a la medida. Trabajan con Seymour Duncan, EMG, Hipshot, Floyd Rose, etc. Y si tú tienes piezas de guitarra que le quieras instalar a un build de ellos, pues se las puedes dar y te la ponen sin costo. Sus trabajos rondan entre los $1,200 y $2,500 dólares. Y puedes ver un link a su página aquí en la descripción. El número 1 se va a la ESP Samurai Kiyomoto Special. Tan rara que no encontramos imágenes de calidad alta en ninguna parte. Cuando buscamos en la página de ESP de Japón, los links estaban muertos. Al igual que muchas guitarras de las anteriores, esta es una guitarra custom. No está hecha para la venta al público. Un brazo de escala corta de 22 trastes, diapasón de ébano, una sola pastilla, no sé cuál sea. Con maquinaria dorada, ojos en la parte de abajo y al parecer una espada morada atravesando el cuerpo. Esta guitarra se construyó para Masaki Kiyomoto, que no sé quién sea. Lo único que sé es que es actor y músico, supongo que japonés. Corríjanme si estoy mal. Esta guitarra está tan fea y grotesca que parece como si alguien hubiera vomitado la comida mezclada de tres días y lo hubiera convertido en guitarras. ¿Creías que tu guitarra daba miedo? Pues ahora ves que no. ¿Qué guitarra crees que me haya faltado mencionar en este conteo? Si te gustó el video, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos, amantes de las guitarras horribles. No comas muchos dulces y asusta a todos los que puedas. ¡Feliz Halloween! Pepys Music Bye